Se sientan en el suelo Armadas, cara de verga y sentate al niño Encima estuvo con el carro toda la noche así Son sillas, parate y sentate Sillas son Parate, enfermo, sentate y bolsilla La mujer se le carga la vista de la cara Claro, como vos no llevas el carro y pa' de puta, ¿no? Sacalo, desarmá y sentate ahí con tu familia Correte, hermano, hermano Tu mamá sabe que sos pelotudo Parate así, chas, cabrón Es que me pone nervioso ¿Para qué tienes hija que estás en suelo, pelotudo? Bien, como está vos, ché Acá está en suelo Se le vuelve, se le vuelve, se le vuelve como todo Si es eso, se tiene que respetar, amigo Ustedes son parte de la calle Ustedes vienen a estar ahí en la gente No pueden entrar en la sociedad y nada El corazón, hermano ¿Qué opina mamá, loco? No, 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 no Si me va a botar punta, nada, boludo Cuánta que me cambien Recuerda Esto es un mamá Está re buena, está feliz, la verdad ¿Y tú y viste la gente ¿Muyosa que se aceptó? No, falta más Pero tenemos que pedir ayuda a la gente que está Escútenme Esta señora que ven acá Es mi hermana mayor Ella es mi hermana mayor Si gana la vida, la gente no está en nada Si de repente ustedes no han comido Y quieren comer, cómprenle Si alguno le quiere comer la espanada a mi hermana Cállate la espanada ¡Eh! ¡Halobas maldichas! En Argentina no han interpretado Bueno No te asocias ¿Cómo será? Pero bueno ¿Qué pasa señora? Mirá, le van a dar 500 más Pero esperá, esperá, esperá Hace un rato mentiste Porque no le diste Eso la voz ¿Sí? ¿Sí? ¿De 10.500? ¡Eh! Yo le como la boca, eh Yo le como la boca No, pero Ella lo quiere al peruano Esperá, esperá Yo quiero un teléfono Que saque esa foto Con piquito Ah, yo soy hijo de puta ¿Vos querés que yo me ponga el hijo de puta? Es piquito Beso por lengua Los chicos sienten separados Yo le pregunto a la doña ¿Cómo quiere? ¿Beso con lengua o piquito? Mis abuelas, ¿sabes cómo te acomodan los cajonetes? Si no sos la abuela de él Lejos del peruete, eh ¿Quiere ver la selva? Dice No ¿Quiere que le depilé la entrada? Quiero ver el piquito Dale Dale Mirá, la gente se para para mirar el piquito Por favor, sacá el piquito Subí peruano, subí Dale, boludo Que te quieren sacar la foto Dale Beso, beso, beso Uno se debe al público Así Más se ve el humor Dale, dale el beso Que se vea el beso Bien El último que llega a su lugar es con la de Chancho Va a tener hijo con el cabrón Que bien Le va a faltar el pelo, mami Sos re come bien, cabracho Son 500 pesos, maldito Pará 500 eso, eh Claro, señora Pero esperá, esperá Vamos a aclarar algo La señora le dio 1500 Aparte de eso le dio varios de 100 Como dos lucas le dio Ah Debeíte haberle tocado una teta por lo menos Che, pará No hay algún puto presente Le rompo a los gentes por tres lucas No, no, no Esto es apesta, el tocanito Perdón, perdón Lo pensé y lo dije No se ve a qué Le sacó cerrado ¿Ya estamos? ¿Podemos empezar a laburar? Sí Yo quería pedirle la complicidad De la gente que está Que nos ayude a juntar más gente Sí, pero esperá Le acabo de preguntar ¿Están listos para empezar? ¡Sí! A cada uno de ustedes Les voy a pedir un gran favor Queremos lograr juntar 20 veces más El público que tenemos Esto se tiene que llenar Los que vienen siempre Usted sabe que cuando el show más explota La gente llega hasta el inicio de la escalera allá Todo hasta allá Se llena Se llena más, boludo Viene gente de la escalera De la Plaza Colón De La Habana Los que se ahogaron, ¿no? Pero la idea es llenarlo La persona que sepa aplaudir Aplauda Los que sepan si vacinos Los que sepan que estar griten Que no sabe hacer nada Fucicante Lo que se hace Las chicas que están de brazos cruzados Chicas, suéltense Si se les cayeron Ya se les cayeron Para algo existe el corpiño Por la que está triste Dale A la cuenta de tres Este show es sin censura Ustedes saben que cuando estamos a la noche Listo Sin censura Así que si hay alguna señora Que está conmigo Y no quiere que se crucería Listo A la mierda, señora Dale la llamó Vieja A la cuenta de tres Este va a ser el puto espectáculo de la noche Lo quiere Lo va a noticias A ver, gente linda ¡Aplausos, gritos, insumidos! Hay premios Hay premios Hay premios La persona que hace más Quilombo de aplausos Más gritos Más insumidos Que hace más puterío Y le vamos a dar Cuatro entradas para el teatro ¡Muy, bueno! ¡Gratis! Vino la vecindad del Chavo Llegó a Don Ramón ¡Pasito, pasito, pasito! Por favor, amigos Por favor Dejámonos trabajar Por favor ¿Qué es lo que va a hacer? Por favor Tratenlo con la inmanidad No lo habéis declarado Andá y Nosotros debajo Un tierra allá A la cuenta de tres El que más Quilombo hace Cuatro entradas Palabra Palabra que le damos Cuatro entradas para el teatro A la cuenta de tres ¡Aplausos, gritos, gritos! ¡Aplausos, gritos, gritos, gritos! ¡Vamos, bien! ¡Uno, su mayoría a loないos es greedy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aplausos, gritos! ¡Viva, vaya, 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 vaya! ¡Éxateole y conlo suerte ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Un gran aplauso para ustedes mismos que han levantado la moral. A ver, aplauso. Un aplauso, un aplauso. Porque esto lo vemos, ¿me entiendes? Que nos saquemos la mesa de encima, papá. La mejor es empanada, compren la empanada. Allá está el muchacho teniendo coca frita. Y acá tenemos al genio, al máximo, al mero mero. El patrón del mal. Señoras y señores, él vende cubanitos relleno con arena dulce de leche. Muy rico. Son los mismos que anduvo paseando a la playa. Vos te comés eso y cagás 16 capillitos mañana. Y la señora que anda sola y extraña a su marido, chúpela el pirulín al viejo. ¡Cien besos al pirulín! ¿Para dónde agarraste? ¿No ves que tiene pirulín en la mano? Muy bien. Listo. ¿Quién más me faltó? ¡Alfajores! ¡Alfajores! ¡Hacé la publicidad! ¡Alfajores! ¡Alfajores! ¡Alfajores, patoche! Lo tomé de día, lo cagás de noche. ¡Cómprale! ¡Alfajores! ¡Alfajores 2%! ¡Lo mejores y más ricos alfajores! ¡O los comer rápido! ¡O jugar tejo mañana! Porque se endurecen en 5 segundos. ¡Fresquitos desde el año pasado! ¡Cómprale! ¡Ven de gaseosa la gente en la camioneta! ¡No me hacen una gauchada! ¡Vamos hasta la camioneta a comprarle gaseosa a él y después volvemos! ¡No! ¡Anda a buscar la gaseosa y caer tú! ¿Eh? ¿La llave de qué? ¿De la camioneta? ¡Es un pelotudo! ¿A quién le pasaste la llave? ¿La llave tiene? ¡Allá la tiene mi hermano! ¡Ahora lo entiendo! Si él es el marido de mi hermana, ¿por qué mi hermana tiene la llave de tu camioneta? ¿Sospechoso o no? ¡No! ¡No! ¡No dejaría de vender papas fritas, pelotudo! ¡Están re escupiendo el asado, compa! ¡Estoy, cuñado, boludo! ¡Es el mejor que se está teniendo! ¡No, no hay! ¡Pedile perdón! ¡Le re, le re! Loquito, ¿ya estamos? ¿Podemos comenzar? ¡Estamos los locos! ¡Va, viene, va, viene! ¿Qué nació en una maca este pendejo? ¡Es tu hijo! ¡No! ¡Tuyo, eh! ¡Agárralo, vigilante, agárralo! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos al fajor que le rompo la cabeza! ¡Vámonos! ¡Vámonos al fajor que le rompo la cabeza! ¡Vámonos! ¡Vámonos al大概 al son! ¡Listo! ¡Comencemos! En primer lugar lo voy a presentar a nuestro amigo el peruano. Señoras y señores, se llama Kevin. Voy a pedir que cada uno de ustedes le dé el mejor de los aplausos a nuestro colega, el peruano! ¡Fuerten aplausos! y después tenemos allá a Cañito, es argentino se llama Diego Fernández el aplauso para Cañito gracias bienvenidos a todos ahora vos Cañito le voy a explicar algo esto tiene todo una cabeza y ya todos saben de quien estoy hablando como él se brinda y es el que más labura de todos nosotros el que nos sigue sabe, a veces está hora y media dos horas, y se preocupa porque estén ustedes bien arriba, yo quiero que ahora le brinden un fuerte aplauso a Luis Flores, el chilero ¡Fuera, un aplauso! Gracias Muchísimas gracias para todos Gracias Antes de empezar el show lo que le voy a pedir a todas las personas que están parados, los que están ahí arriba sobre todo a los costados cuídense sus pertenencias cartera, billetera, cámara de fotos celular, guardenlo bien porque entre medio de ustedes nos falta el que anda de shopping que uno hace un chiste, vota jaja el otro jojote, cagó la señora que anda con cartera ponga su carterita adelante y abrácela por favor señora, mire que ayer había una señora que decía ¡Uy! ¡Qué entretenido! ¡Uy! ¡Se pasaron! ¡Aaah! ¡Me chorearon! El caballero que anda con relojes caros ¿Qué te embalsamaron viejo? ¡Pendejo! ¡Pendejo! ¡Se queda parado ahí! ¿Qué ocurre? ¡Se te endureció el dulce de leche! ¡Qué mierda! ¡Qué pasó! ¡Caminaba viejo! ¡Cómo entraba! ¡Caminaba! Yo dije, murió ¿Te imaginas que muera con la bandeja así? Ahora porque se borró la publicidad pero esa era la campera del Viaga Es una broma, es una broma este señor falleció hace 8 años y anda buscando su espíritu a ver si anda acá Él quiere vender todos los cubanitos así cambia de tierra a nicho porque dicen que en la tierra hay mucha humedad cómprele, cómprele no se vale caminar por la escalera porque ahí es donde rompe los huevos a la gente ¿me entendés? Bajá y vendé debajo viejo ¡Chupaberga! Y sí, hay que ser boludo para andar subiendo y bajando a cada rato molestar a la gente y encima te agarra del hombro si vos vieras lo que se tocó el viejo ¡Pará! Un olor a chota en el hombro te dejó ¡Vejo! Que esté quieto, viejo le voy a tirar el último diente que te queda ¡Oh! Digás esas cosas ¿Qué? Si se lava los dientes con chasquibuna el viejo boludo Bueno la señora que anda con dientes de oro o caballero que anda con dientes de oro ríase con la mano en la jeta mire que ladrón anda pillo anda con tenaza vos te ríjate te cagaron en el diente la señorita que anda sola o mal acompañada por su novio gamita con todo respeto cuídese bien la parte de atrás mire que acá no nos faltan estos viejos cochinos degenerados mente podrida polla gratis viejo verde esto que le gusta arrimar el caballo algunos paisimular anda de pantalón blanco campera turquesa y anda vendiendo cubanitos ya estamos para empezar vamos a dividir la barra en dos partes desde donde está el muchacho ahí que se está acariciando el ganso usted amigo mira hace dos horas que me mira y hace un chileno amigo sacá la mano de ahí loco te pinta el pito duro ¿no? mirá y la otra le manotea el ganso si te vi rubia de ahí para allá es la barra número uno la barra número dos de ahí para allá la barra número dos quiero ver cuál es la barra que más explota yo creo que esta barra es la que tiene más onda cañito ponete allá ponete allá ponéle la pila chileno a la cuenta de tres ustedes son la barra del peruano si ustedes ganan con el aplauso todos juntos le gritan a los de allá ¡cornudos! ahora si ustedes le ganan a los de allá ustedes le gritan a ellos ¡putos! y ustedes agarren palo piedra, botella los cagamos fierrazo ¿vale? la revancha apuñalada ¿vale? y si viene la policía una fiesta clandestina en Pinamar ¿listo? dale voy a hablar con la barra número uno mañana ¿qué día es? mañana martes mañana martes no vamos a trabajar a la tarde allá mañana martes venimos directamente para acá porque mañana hacemos una reunión familiar la familia de nuestro amigo Cañito la familia de mi cuñado o sea mi familia el huérfano también viene vos mañana trabajás persigo no trabajás mañana la funertería ¿estás seguro? mañana segunda sábado ¿venís? vamos te vas a comer mi chorizo entero entro como un túngel dejala pasar mañana nos vamos a Sierra Los Padres papá visiten Sierra Los Padres está buenísimo el lugar para aquellos que más o menos bueno ¿eh? ¿a qué hora? no mañana nos vamos a las 8 de la mañana nosotros para allá nos quedamos no en serio nos quedamos todo el día dígame señor sí un saludo para Nico de parte de Luis Flores el chileno papá de Corrientes un saludo para Corrientes ahí Corrientes 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 se entiende dijo un correntino que estaba meando en el chufel listo ya estamos el renuevo se chiste listo listo era la vieja escuela y el otro filma para todos lados no te dio bola nadie Corrientes no sentás sí decíle no mandes mate borracho a filmar mi papá vive en el empedrado corriente macho ahora sí ya estamos listo si ustedes ganan cornudos si ustedes ganan putos pero griten con ganas porque hay alguna señora que dice no va a venir la policía sí es verdad no seas boluda señora mire toda la gente que hay todos en un patrociero no cabemos si el comisario es amigo tuyo si vamos preso cuando yo quiera y si no me llevas yo solo me traigo vamos para allá primero listo voy a hablar con mi barra número uno la barra número uno atención tenemos que gritar de cornuda a ellos dale no primero tenés que ganar con la música claro pero primero voy a hacer las palmas a la cocina vení vení bajar el micrófono tenemos que gritar bajar el micrófono concentrate 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 psicología directa ya te solté ah perdón listo a la cuenta de tres quiero escuchar aplausos gritos y midos de la barra número uno voy a poner una música la gente hace palmas y tienen que cantar la canción y después si ganas gritas vos entendiste aborigen de mierda pará mi compañero perdi va a poner un tema musical a la cuenta de tres quiero que cantemos acompañemos con las palmitas que esto se pudra dale loco a la cuenta de tres a la una a la dos y a la tres fuerte permiso eh con todo respeto aguante camioneros ahí aguante camioneros aguante la barra número dos no y sabés por qué lo digo con todo respeto sabés por qué porque hay muchos que de repente discrepan que los sindicatos que se yo que son mafiosos hermanos nosotros en pandemia estuvimos ayudando a 53 hoyos populares comedores y merenderos de la provincia de Buenos Aires hay personas que saben que es verdad que me vieron en los vivos haciendo un facebook nos íbamos a la mañana al mercado central y después íbamos al sindicato de camioneros donde nos daban todo lo que era el alimento para que le diéramos de comer a la gente y sin hacer política ¿saben por qué? porque yo no me meto en política no transo yo ayudo a la gente junto a mi compañero desde el corazón por la necesidad que vivimos en la calle tratamos de ayudar al más desprotegido ¿estamos de acuerdo? no lo hacemos para chapear no lo hacemos para chapear lo hacemos de mi corazón vamos de este lado la barra número 2 tiene que explotar con todo sachen el orgullo visero mostrá con felicidad que vas a buscar mercadería al colegio de tu hijo le di unos tiches que pueda cumplir que lo cumple aplauso grito títico de la barra ¡nooooh! 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 ¡Gracias! 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 Porque en un momento mi compañero bajó la música para que ellos cantaran y quedaron... ¡Mentira! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Vamos en lo ordenado. Vamos con la nueva luna. Tienen que cantar el tema del principio hasta el coro. Si lo cantan mal, te rego el aseo. ¿Estamos? Cañito. Vamos con la nueva luna. Lo mismo que le dije a aquel. Si no cantan desde el principio hasta el coro, te rego el aseo a vos. ¿Listo? Vamos. Vamos a ver la barra número uno. Aguante Colón, papá. Ahí están sentados. Aguante Santa Fe, papá. Yo los quiero mucho porque más de alguna vez estuve en Santa Fe y me han tratado con mucho respeto. Conoco la gente del Conavi, la Villa del Centenario. O sea, no toco de oído, eh. Conoco. Vamos con la barra número uno. Ahora sí, hay que pudrirla toda. ¿Quién nos cantó un tema de la nueva luna? ¿Quién nos fue a bailar? Dale. Sacá de adentro que soy lleno de verdad. Dale. Mostrá que sos cumbielos, papá. A la cuenta de tres. ¡Aplausos! 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 ¡Ya estáis diciendo eso. ¡Clará, la emoción! ¡Se re emocionaron, loco! ¡Si estaban gritando todos! No, estos son villeros de verdad. ¡No! ¡Sentate, vieja, olor a uno! ¡Sentate! ¡No, olor a olla popular ahí a ir! ¡Vamos a este lado! ¡Vamos a este lado! ¡Nas hemos movido, qué? ¡Ahí! ¡Persi! ¡Concentrate, Persi! Todos juntos Tienen que ayudar Haciendo palmas, quilombos Tienen que ganar Canten la canción como se debe Logremos que este boludo se siente en la silla ¿Vale? Hacedora que estoy nervioso Me juro que estoy nervioso Bueno, yo los veo de una poeseta Pero ¿Te imaginas como un auto con Bumby? ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bienvenido en Vincenzo! ¿Listo? ¿Qué calificados? Así de una te la digo! Esperá, esperá, esperá. Vos escuchaste que en una parte se quedaron pinchados porque no se acordaban las letras de la canción. y la remataron la remataron con y ahora te vas es la única parte que se sabe Manula barra número uno a la cuenta de tres cornudos a la cuenta de tres tonto de mierda un, dos, tres uno a cero escucha bien lo que va a pasar dale levante la mano levante la mano a cuántos de ustedes les gusta ir a la cancha a ver a su club levante la mano, levante la mano no importa el club que sea, levante la mano puede ser un club de barrio un club de la B, de la C de la D, o de primera levante la mano o sea la mayoría ella es un futbolero si, todo yo voy a poner una cumbia que no tiene nada que ver con cantar tiene que ver con quién de las dos barras va a callar a la otra ok, si la cantan mejor pero esto es como viste cuando está la cancha y la barra de enfrente está ahí entre tiempos, entre tiempos lo deliva pozo puto viste acá lo mismo pero con cumbia y ahí vamos a ver cómo se define es que no quise decir el nombre del club por eso dale no, para no quedar mal con ninguno listo ahora sí van a aplaudir es la última la última, dale la última van a aplaudir van a hacer quilombo y los que ganan yo me fijo qué familia se lleva las cuatro entradas ok listo voy a poner el espíritu y tribunero parate vos mío no sé lo que haces lo aplaudí todo qué no me voy a parar en el Paravalanche ah, en el Paravalanche y el Paravalanche llega ahí sí, porque está ahí fallado claro, verdad vos sos de San Lorenzo de re chiquita porque pero si se regaló solo el pelotudo ¿cómo te vas a parar ahí en un Paravalanche y el Paravalanche va arriba claro, boludo es así o no es así confío olvidate el que sabe, sabe listo y acá se tiene que pudrir todo se levantan salten baile boludén no sé agarrate el pito con el cierre no sé claro lo de allá también tenemos un teléfono para firmar esto o no Gastón ¿dónde puta está? fue a buscar la graciosa ahora fue a buscar la graciosa así y ahora ¿y dónde está Ramírez? y fue a ayudarle a buscar la graciosa al otro no, no si esto me puede no, no es que ¿qué? el chileno no tiene teléfono ponte el teléfono ¿dónde se pasa la música? vos no tenés teléfono pelotudo si está no está yo está ¿cuál querés? un teléfono para filmar el quilombo boludo ah, sí boludo, claro claro ya que se va a pudrir que se pudra bien bien vale todo vale todo acá tiene que ganar una barra ¿ya estamos? tenemos la música preparada señor DJ cara de concha afligida se enoja cuando lo ve está hecho mierda Harry Potter ¿listo? ¿ya estamos? ¿directamente al vivo de Facebook? ¿no? ¿no tenés internet? ¿no? bueno filmá filmá pobre espero que con las 10 lucas le pongas el crédito ¿vale? ¿ahora sí? ¿están preparados? ¿están todos preparados? acá mi barra está oigan los de atrás también participan todos ustedes vamos a ponerle ondas y la idea es que toda la gente venga para acá que quede un todo solo para acá que se cague a nosotros nos tiran mala onda nosotros le respondemos con clase papá es así ¿ya estamos todos juntos? ojo con la botella de vidrio muchachos por favor porque el otro día te voy a contar un boludo estuvo emborrachándose ahí no lo vimos nosotros cuando se levantó se le cayó la botella y después un nene pasó por ahí y se cortó el pie ¿me entendés? por eso les pido todos los que están con botella de vidrio por favor no jodan dale cuiden sus cosas ya estamos yo dije está por volar este dengue ¿listo? a la cuenta de tres el que gana gana yo soy imparcial barra número uno barra número dos ¿están preparados? ¡sí! ¡aplausos, gritos y sinigas! ¡aplausos, gritos y sinigas! ¡arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, boludo! ¡Arriba, boludo! ¡Arriba, dengue! ¡Mirad a los dos, pero uno están todos parados! ¡Están todos parados! ¡Están todos parados! ¡Acá están todos parados, 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 parados! ¡Arriba! 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 ¡A ver qué barracanza más fuerte! ¡A ver! ¡Arriba, arriba, boludo! ¡Porque ni piedras a brazar, el primo le traigo yo! ¡Desejunte! ¡Porque ni piedras a brazar, el primo le traigo yo! ¡Arriba! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias! ¡Qué buen público! ¡Puta madre! ¿Te digo más? Este show, para mí, es el más importante de la temporada 2022. De verdad. De verdad. No lo digo para quedar bien. El público espectacular, papá. Espedir enero con todo. Olvídate, papá. Enero para afuera. Vamos en febrero. Bueno, ¿y ahora cómo definimos esto? ¡Oh, diga mío! Vamos a buscar tres mujeres. En tu barra. En tu barra. ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Tres mujeres que sean chicas grandes, lindas, bonitas! La más linda, el cañito, no sea boludo. La más linda. Ponte el aplauso para la señorita de la barra número uno, que ya conseguía una. ¡Qué! Ayer la rubia te levantaba la mano, ¿No quiere pasar? Vení, vení, damos. ¿Qué? Pero dije linda. Vení, vení. Ponle el aplauso para la otra señorita de la barra número uno. Ahora falta una más. ¡Mirá! Ya tiene dos. ¡Ahí, mirá! Hay dos que te levantan. Elegí la mejor, no seas hijo de puta. Sí, vos morocha, vení. ¿Cómo estás? ¡Vamos! ¡Otra conseguí! ¡Chata! ¡Luisito, dame el target! A ver. De este lado chicas, por favor. ¡Eh, zafa! Ahí es el casé. ¿Dónde hay una? ¡Carnito! ¡Busca una! ¡Una! En mi barra hay chicas muy lindas. ¡Muy lindas! ¡Está colorada! ¡Lástima! Estaba rato morado hace. Busca una linda. ¡Verdad! 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 ¿Verdad! ¿Ustedes, señoras? ¡Pero vos traes toda enfermas! ¡Verdad! 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 ¡Cuarto el aplauso para la doña! ¡Se ofreció sola! Bueno, lo que hay. ¿De este lado? ¿A quién trajiste, boludo? Ah, es que ya dijo yo, yo quiero ir. ¿Quién es la bruja del 71, eh, boludo? Encima se tapa la cara, ¿quién es? Milagrosala, eh, boludo. ¿Volora a tu quete la vieja? ¿Encontraste o no, cañito? Escuchá, escuchá. ¿A quién trajo una vieja, boludo? ¿A qué una vieja? Bueno, así estamos parches. Una vieja que sea quilombera, eh. ¡Listo! ¡Ahí viene, mamá Coco! Encima está vestida igual a mamá Coco. Por favor, pónganse acá, chicas. Acá. ¡Oh, no! Así, así, en fila así. ¿Cómo está? Ahí. Ahí está, mejor ahí. Para que no tapemos, así lo de allá pueden ver. Piénsalo ustedes, putito, eh. Piénsalo ustedes, pedazo de mierda. ¿Qué? Ustedes córranse más para allá, porque por aquí ya está todo remano, ¿saben? Ok. En serio, estaban hablando girada, ya ustedes. Un brollera, ¿sabes? Oh, no sabía que tenía... La que está allá, la señora, a vos, dice, ¿qué le pasa? Se puso un lampazo en la cabeza, se puso un lampazo en la cabeza, y... ¡No! La señora está armando bombi, boludo. Por eso se pone el barbijo, porque te saca el cuero a escondida, boludo. ¡Ah! ¿De verdad? Está todo mal también. ¡Oh! ¡Se topa la una, boludo! ¡Mirá lo que dice! Y la segunda está re huesuda, dice, bro. Se fue a la re mierda, amigo. Ya te vamos a invitar un guiso, amigo. No, le vamos a comprar un pantalón, porque está todo confidiado, pobre pido. Claro, dale. ¿Ustedes dicen que ganan? ¿Le ganan, en serio? Listo. Vamos a hacer una cosa. Elijan entre ustedes, pónganse de acuerdo, yo voy contra esa perra. ¡No! ¿Entienden? Júntense. Se juntan todas y deciden quién juntaba. ¡Mucha de la madre, boludo! Una cosa de tres segundos, media hora, hasta que le baja la señal de Wi-Fi, boludo. Guarda que está todo mal en serio. No, no puede ser nada. ¡No lo arriesgo, boludo! ¡No lo arriesgo, boludo! ¡No lo arriesgo de ciclista, boludo! ¿Ya está? ¿Ya está? Ok. A ver, espera. Voy a preguntar. ¿Vos? ¿Qué? No sé. Tenés que agarrar una cuchilla y meterle una puñalada a la verdad. La drogada esta. ¿Contra cuál va vos? La de buzo blanco. ¿De ver? ¡Pasate! ¡Puta! ¡Religió! No sé. Esa es mi barrio para una trompada. En serio. No dice el tibet de la violencia. ¿Usted? No. ¿Doña Clotilde? No. ¿Contra cuál? No. Con la mamá Coco, dice. ¡No! ¡No! Mamá Coco, ¿eres tú? Se la va a comer. Mamá Coco. Tú, tu papá. Él quería que tuvieras esto. Mamá. Espira. Recuérdame. El que no levanta la mano se hace la paja a la mañana. Hoy me tengo que mi amor. Recuérdame. No llores por ti. El que no levanta la mano fue abusado por mí. Te voy a abusar de mi corazón. Y cerca me tendrás. A solas yo te canto. Sos una mierda, peruano. El peruano te puso el tema de mamá Coco, ¿viste? A ver. Che, una pregunta. ¿Le está gustando lo que está viendo y escuchando? ¿Por qué no lo demuestra con un aplauso? A ver cuánto le está gustando. Salve, salve. O sea, la de Blanco va contra la de Calci. Arriba. Mamá Coco va a comprar a Doña Clotilde. Ok. ¿Y usted, amiga, va contra cuánto? Toma, 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 toma. ¿La flaquita? Toma, toma, toma. ¿Escuchaste lo que dijo? Dice, yo voy contra la lombriz rubia esa. Mateo, Mateo. Me fuiste a la mierda, amiga. ¿Vos qué decís? ¿No le ganabas? ¿Qué es el carajo? Arriba para allá. Ahí, doblá. Es verdad, está toda cagada la lombriz. ¿Y vos, amiga, qué final? ¿Le ganabas la última? ¡Oh! ¡A la mechulita le mandó! ¡Ah, se fue a la re mierda! ¡A la mechulita! ¿Viste? No, es que encima no sabe lo que dijo después. Se hizo la trenza con una negra para verle el cuelgue al negro, dice. ¿Viste? Y dijo así, morcillera. ¿Vos sos morcillera? ¿Listo? ¡No, no, no, no! Escuchen lo que va a pasar. Yo voy a poner la música. Vas a alargar vos. ¡Ah, no! Tenemos la botella y donde cae esa empieza. ¡Tarán! Empiezan ustedes. Ahí va. ¿Listo? La historia es así. Mirá, nena de blanco. ¿Cómo es tu nombre? Sofía, ¿de dónde sos? De Bolívar. A ver, el aplauso para la señorita Sofía de Bolívar. ¡Aplausos, Mariano! Si no, es como que no... Muy incentivado, no. Usted, amiga, ¿cómo es su nombre? Andrea. ¿De dónde viene? De Pilar. El aplauso para Andrea de Pilar. ¡Aplausos, Mariano! ¡Mierda! ¿Cómo es su nombre? ¿Valentina? ¿De dónde sos? De Lanús. ¡Aplausos para la señorita Valentina de Lanús! ¡Señorita de Várez! ¿Cómo es su nombre? ¿De dónde sos? Cristán Suárez. ¿Y cómo es tu nombre? Sol. El aplauso para la amiga de Suárez. Oiga, jamás a tratar de hacer un esfuerzo de aplauso, porque si no, como que no logro conectar con las chicas. ¿Me entiendes? ¿Tu nombre? Soy. ¿De dónde sos? De La Matanza. ¿Qué parte de La Matanza? Esperá, esperá, esperá. Porque está tarada. La Matanza es una mierda grande como Mar del Plata. Esperá, que adivino dónde vivís, hija de puta. Esperá. ¿Qué montón de barrio? Claro, de siglo sale que está en drogada de mierda. ¡Aplausos para la amiga de González Catán! ¿Tu nombre es? Ya veía que me decía Clotilde, mi madre. Rosa, ¿de dónde viene usted? González Catán. ¡El aplauso para la señora de González Catán! ¿Tu nombre es mi amigo? ¿Eh? Juliana, ¿y de dónde sos? ¡San Luis Capital! ¡El aplauso para La Puntana! ¡Por así le dicen Puntana! ¡Bienvenida! Amiga, ¿tu nombre es mi amigo? ¿Sí? ¡El aplauso para Mayra de San Juan! ¡Qué lindo! Tenemos una de San Luis, otra de San Juan y la otra de Villenas. San Juanina, boludo. Por eso, San Juanina, San Luis, la demás, Villenas. Bueno, ¿acá qué va a pasar? Vos tenés que hacer un desfile de moda. Te paras acá, conquistás a tu público. Vas para allá. Los mirás a aquellos. Para ustedes también ahí. Vienen a la botella. ¿Qué hay que hacer? Mover la cintura de un lado para el otro al compás de la música. A la manera que le salga. Y hay que tirar la botella sin las manos. Tirar la botella sin las manos. La que la destapa, gana. Y la que se toma el agua, me muero. ¿Listo? Vamos a ver. Empieza lo de allá. ¿Hay premio para la ganadora? Ah, no. Vamos a empezar. Claro, porque la botella... Sí. La que gana se lleva dos mil pesos en efectivo. Pero si lo hace recontra espectacular, tres mil pesos. Si lo hace genial y todo el mundo explota en aplauso, cinco mil pesos. Hoy es el primer día que vamos a llegar a ese toque. Dale. ¿Listo? La gente haga palmas a full. Yo quiero que estas se descoquen. No, olvídate. Si yo le daba una entrada de teatro, le chupo un huevo. Que no doy cinco lucas y se van de joda. Están muy mugridos. Está en serio. ¿Listo? Vamos a ver quién es la ganadora. Bueno, vos primero, ¿qué tenés que hacer? Bailar a tu desafiante. Anda a buscarle y mostrarle. Venga. Para vos. Y después venía la botella. ¿Ok? Gente, vamos a hacerle palmas a todos. Puedes filmar, ¿eh? Sí, filmar, cuando piense la música estará. Gracias. Ahora sí. Música. Esperá que haga un palma. Venga. Todos. Eso, eso, tío. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sabes qué? Se entusiasmaba y sacaba la tapita. Y me dice amiga, ¿vos viste el cachetazo que te dio? Anda a buscarla, tirarle un pedo, dejarla en un jefe. ¿Vale? Total, vos andás bien de atrás. ¿Qué querés decir? ¿Qué querés decir? ¿Vas a Grinodoro, papi? Mirá. Ella cuando era bebé no le ponían talco, le ponían levadura. Claro. Le dedo mucho, ¿eh? Vamos a hacerle palmas a todos. Música DJ Se que se había perdido la botella No, la vi mal la botella Vamos a ver quién ganó Vamos a ver quién ganó Vaya pa allá mi amor, vaya pa allá Yo no soy Frozen, pendeja de mierda Vamos a ver, aplauso para la rubia Vamos a ver, aplauso para la morocha Ahora, ¿cómo? ¿Un empate? ¿Qué no? Pero tienen que ser imparciales, boludo Tienen que ser imparciales Acá tenemos que decidir cuál es la que ganó ¿Me entienden? No, para mí no ganó Para mí no ganó porque lo aplaudieron a las dos por igual Vamos de vuelta, vamos de vuelta Esperá Oiga, son imparciales No importa de qué barra sea Es imparciales, hay que votar por la mejor Aplauso para la rubia Aplauso para la morocha Es verdad o no que hay empate Pero boludo, son ustedes los carados que no saben aplaudir Muchachos, acá, ¿se escucha empate o no? Es verdad o no que se escucha empate Yo soy un parcial, boludo Callate, vieja, te estás triste, callate Me hace calentada la fiesta, boludo Vamos por la segunda Mamá Coco vs. Clotilde ¿Listo? Vamos a ver qué pasa Mamá Coco Doña Clotilde Defienda 71 ¿Qué pasa? Empieza Doña Clotilde, ¿no? Sí ¿Listo? Ah, no ¿Quién empezó? Vos empezaste Sí, Doña Clotilde Ahora sí, vamos a hacerle palmas Porque hay guerra de titanes acá Acá sí, en Cochila vs. King Kong ¿Dale? ¡Música para Doña Clotilde! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Oña! ¡ Creamos! ¡Yaoba! Y el mamá recién era con calcita, tomando calcita, tomando Y el niño entre huevos, chichica, nueva, nueva En el otro lado, en el lado, en el lado ¿Dónde viene el niño? Un besito eso Le di un besito a la doña La vieja bolló la botella Dale, dale Ponela ahí Ahora sí, mamá Coco Tienes que ir con todo Tirate al piso Hacé macumba Incorporate Vamos a hacerle palma a todos Acá son muy imparciales No sean boludos No existe la barra Ahora existe la ganadora Música para la señorita Música Penal para River Vení hijita, vení acá Vení tramposa, vení acá Vení Tenés que llegar Ella llegó, le dio el besito, en serio No, qué descalificada No, no, no Callate quilombera de mierda Con la Coco Soplala por lo menos, no sé Que ya no puedo que caiga sola la botella Sin los pies y sin las manos Onda con el monedero Listo Música DJ Pero lo hizo, pero lo hizo Lo hizo, lo hizo No, como con trampa Si lo hizo bien Vos no te metás Vos no te metás Sabés Orejona de mierda Quedate quieta No le digás Si el hombre está usando mucho el barrijo Dejala Por eso le quedaron las orejas para adelante La oficia directivía esta Vamos a ver Vamos a ver ¿Es verdad o no? Lo aplaudimos Ahí Pará, pará Acá tenemos jurados ¿Qué pasó jurados? ¿Qué pasó? ¿Lo de este lado? A ver, vamos de vuelta De vuelta Aplauso para doña Clotilde Aplausos 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 Oh, rubia Te toca a vos Hasta ahora venimos empatando Si a vos Enferma vos Aplausos Rubia No te diste cuenta Que te estalliste el pelo Bolida Aplausos Aplausos Oh, flaquita Versus flaquita Es Evo, evo Flaquita Versus flaquita ¿Sabes? ¿Listo? Tenés que entrar En partina de la madre En serio Ey, vamos Mates, boluda Si no bailar Quedan descalificadas ellas Te van a odiar Toda tu vida Tampoco te ganas La linda mugrienta ¿Dale? Se hace la cheta No tienen agua No tienen luz Solo hay villeros Que viven en la luz Sí, sí, sí Qué puto tomate ¿Qué? Si yo vivía en la luz Boludo Es verdad Yo vivía en la luz Yo vivía en la luz Los taquilompedos Se cortan la luz Es verdad o no Listo Listo Ahora está chuleando la luz Ahora sí Nena Tenés que entrar con todo No podés perder Van empates Depende de vos ¿Me entendés? La carga emocional Está en vos Listo Venían hasta que se te abra El chino en medio Todo el mundo Hace palmas A ver Música Hace palmas Música ¡Bienvenida! 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 ¡Ah, soy re diva! ¡Anda pa allá! ¡Anda pa allá! ¡Ay no! ¡Me da vergüenza! Y después la ven el boliche con dos vasos de Mirno. ¡Bienvenida! Buena onda, te tenés que sacar algo. Los zapatos ortopédicos. Por eso que... No, no. Tranquila. Vení, Rubia. Si lo hiciste bien, vení. Se lo hiciste bien. Parate. Recibí el cachetazo. Por eso si la mujer enferma no lo hizo, ella tiene todo pa ganar. Tu mamá sabés que sos estupida hija. Pero si le di el penal No lo metió ¿A quién le queda la chance? ¿Listo? Vamos a ver ¿De dónde venís vos? Salí Y encima Encima Pone Buenos Aires Y te volasea una de la provincia ¡Oh! Que se corte la luz toda la vida Amigos, yo viví en la luz Y la gente en la luz Le va para adelante Pone buena onda ¿De dónde puta salió esta? Vamos a Luis Vamos a Luis En tu cara, perra ¡Música para San Luis! ¡Ok! ¡ Garlic! ¡Apera! ¡ бес! ¡当t Wasぶa до! ¡Ah! ¡ 73! ¡screen there! ¡Famos! ¡Soy la atención! ¡Vamos!! ¡Vamos a ver! ¡El pez muere! ¡Aplauso para la de Lanús! ¡Aplauso para San Luis! ¡Hasta ahora abandonando esta barra 1-0! ¡Vamos, Guandanara! Si se hace la cheta, la mugrenda tiene piojo toda la ceja, boludo. ¡Para! ¡No de grada es la mujer! ¡Respetada! Anda con teléfono, iPhone no tiene ni plata en los pantalones, boludo. Es la nueva onda esa. Y ahora sí, te toca a vos, San Juanina. San Juan versus Lampazo. Se tomó un vino la San Juanina. Está eso. ¡Escuchá! Esta se va a pudrir todo. Porque esta tiene que salir mejor. El desfile y bailando por adelante. ¿Se entendió? Amiga, ganá vos y le da chance a la de Lanús para sacarse la espina desde el cuello, ¿vale? ¿Vale? ¿Eh? ¿Vale? ¿Te querés ir? ¿No te gustan estos? ¿Cuántos añitos tenés? 16 años. ¿Ya sos vieja? Amiga, usted está mal del plata, relájese. Usted vino a divertirse, a pasarla bien. No se enoje con nosotros. Mire, hay un montón de circunstancias que pasan en la vida. Por ejemplo, un hombre juega la pelota en la playa, pierde, a la noche se le olvida. Se le olvida. Una mujer pierde delante de toda esta gente con otra chica. Mira, te vas a acordar dentro de tres veranos más. No es por nada. El hombre no retiene información. La mujer sí. Cuando vos te peleás con tu señora, viste que vos vas a reclamarle y decís, no, porque yo te vi que lo estabas mirando. A mí no me digas nada, pelotudo, ¿sabés? Acordate muy bien que en 1998 hasta se acuerda del día y la fecha y el horario. Estas son venenosas, bolotas. ¿Sabés que sos venenosas? Serás chiquita, pero sos venenosas. ¿Vos cuántos añitos tenés, nena? 17. O sea, hoy encima, una piba de tu edad te partió el culo acá en el medio. O sea, pensalo, hija, pensalo. Yo que vos me volvería a Buenos Aires, no sé. ¿Para qué vas a ir a la playa? ¿Para qué te conozcas? Imagínate mañana vas a la playa. ¡Ay, mala tarada que perdió! O sea, si gana la de trencita, vamos revancha a Lanús San Luis. ¿Se entendió? Cuánta rivalidad. Tienes que ganar trencita. ¿Vale? ¿Vale? Vamos primero a San Juan. Mostrá de dónde viene el vino el patero. Eh, la San Juanina viene, eh. Gente, vamos a hacer palmas 20 veces más fuertes, porque estas dos se van a matar, eh. Vamos a hacer la música, vieja enferma. ¡Música! Antes tú me pichabas. 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 Dice que no la repitla, dice. ¡Oh, la revolución, no! Esa, esa, a ver. Tomá para mí, dice. Y encima dijo, esta es, dijo. Guarda, sí, ella es, ella es. ¡Oh, oh, oh! Hágale palmas a esta revanla, boludo. Mi mamero de San Juanina. ¡Dale, San Juan! ¡Sacá la perra de adentro, a ver! ¡Es verdad que sos de San Juan! ¿Que la entendió, la entendió? ¡Es verdad que sos de San Juan! ¡Eh, se te vio la San Juan! ¿Se cambió el culo a la topiza todo? Para mí, la tenía re fácil. Porque lo puso buena onda, pero... Urgente un W40 en la semana. Se juega la choconamita, no lo bailaba. Vamos a ver qué pasa con la de trencita. Se llega a sacar... ¡Oh, no, no, no! Se pudre todo. Dice, ¡Música para la...! Mirá si baila como la de ayer de trencita. ¡No! ¡Oh, la de ayer la rompió, boludo! ¡Hoy la vimos! En la otra escalera estaba, estaba con el papá. No está hoy, ¿no? Creo que ahora no. No está la de trencita de ayer. Por el amor de Dios, boludo. Ah, sí, a comparación de lo que estoy viendo. ¿Viste cuando el huevo frito te queda pesado? Así es. Listo, vamos con la de trencita, a ver si supera eso. Gente, vamos a hacerle palmas a todos, ¿eh? ¡Música! ¡Música! ¡Una picha! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué brava! ¡Qué brava! ¡Qué brava! ¡Guarda San Juan! ¡Guarda! ¡Aquí me señalaste vos! ¡Ahora! ¡Mira, mira! ¡Oh! 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 ¡Bara, para, para! ¡Aplausos! ¡Aplausos! A mí me dolió el boco izquierdo, bro A mí me dolió el tronco Vamos a ver qué es de lupa ¿Aplausos para San Juan? ¿Aplausos para Troncita? en tu cara te reservaron ahora es donde vos te tenés que violar porque aquella terremolación ahora sí antes de seguir mire como se está llenando hasta allá gracias por venir gente linda gracias, muchas gracias espero que lo estén pasando bien espero que sean buena gente y que se queden hasta el final del show de verdad, lo queremos mucho, gracias por estar lo mismo la gente de allá del otro lado de la escalera, muchísimas gracias gente, a la señora que está arriba del techo muchas veces a donde puta va a haber una vieja arriba del techo era la misma vieja que estaba allá ayer no la voy a traer más a señora ahí estás ¿estás bien nene? ¿te acomodás? se te paró el pistola, ¿no? sí, gordito, se estaba tomando la lechuza ahí, boludo yo lo vi, yo lo vi acomodando el nido yo lo vi gran piloto agarrando el freno en mano bueno, escúcheme bien antes de hacer el desafío Lanús versus San Luis yo lo que quiero hacer es lo siguiente hace un rato cuando todavía no habíamos hecho show los dos chicos pidieron una colaboración que no va repartida en tres ¿por qué motivo? porque yo le dije a ellos si completaban la plata es suya ¿sabes por qué? porque hay una cosa que me enseñó la calle para que tus compañeros nunca estén abajo vos tenés que motivarlos y siempre trato de motivarlos cuando se pelean es difícil mantener esto ¿ustedes piensan que hacer reír es fácil, hermano? yo quisiera verlo a ustedes con un millón de quilombos en la cabeza miren, nosotros está mi hermano acá mi mamá está en Buenos Aires mi mamá tiene 70 y pico de años es no vidente insulina dependiente te imaginás que no la podemos traer porque es persona de riesgo pero entendés que la cabeza juega en contra ahí y nosotros venimos y lo hacemos reír no entiendo por qué se están moviendo si yo no he hablado de que me paguen nada yo le pregunto al público presente a todos en general cuando ustedes van a una obra de teatro se van 15 minutos antes que termine la obra bueno, entonces no me pagues con el desprecio si yo no te estoy obligando a nada acá colabora el que tiene quiere y puede ojalá todos tengan, puedan y quieran pero si no tienen dinero quédense esa es la parte cultural que tenemos que mejorar en Sudamérica ¿sabes por qué? porque nosotros hacemos esto mirá, y me incluyo vamos a ver un show callejero nos gustó, nos quedamos va a pedir plata, nos vamos muchachos, para todos ustedes va este mensaje los mejores artistas del mundo a nivel de espectáculos callejeros son sudamericanos ¿y sabe qué? los europeos los ingleses los españoles los italianos los americanos todos quisieran saber cómo lo hacemos ¿por qué? se vienen a buscar los mejores futbolistas acá a Sudamérica porque somos los mejores si ellos tienen plata pero no tienen la calidad que tenemos nosotros ¿me entiendes cómo es? así que por eso no nos creamos menos que ellos ¿a mí qué me viene con esa historia del primer mundo? dejame en el viejo mundo me quedo acá quedate con tu primer mundo allá en los colegios entran con metralladores y se matan entre ellos nosotros acá tenemos de repente violencia pero nunca hemos llegado a esa locura tengo razón no me equivoco ¿me entiendes cómo es? a veces la gente piensa ay no, yo quiero ir a Nueva York ¿por qué no visitar las provincias de la Argentina antes de creerte americano? boludo aprende a querer a tu país en serio hermano amigo mío si usted no tiene plata yo le invito a que se quede yo voy a pasar personalmente pidiendo una colaboración y cuando yo pido dinero el que me conoce sabe que yo no te miro mal pero te miro de 20 personas me colaboran 3 te voy a remirar el que sabe sabe ¿por qué motivo? porque usted puede recorrer la rambla de día de noche y usted solo váyase la verdad Mar del Plata 2022 el chileno una de las personas que más círculo social junta una de las personas que más llaman en YouTube en las redes sociales y bueno ojalá que siga así pero el show un poco laxo yo realmente lo veo un poco laxo muy estirado muy como por momentos cosas muy lindas muy buenas muy divertidas pero bastante laxo en el tiempo por lo que se hace creo que debería ser un poco más compacto pero está muy bueno hay mucha gente que le gusta y viene casi todos los días a la rambla la rambla la rambla ¿dónde es la rambla? acá nada más casino hotel provincial en frente de la playa Bristol en Mar del Plata Buenos Aires este es el verano 2022 espero que les haya gustado este video